1, 2, 3 Cumpleaños feliz No, no me gusta Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz No puedo creerlo, no sé ni la canción de cumpleaños Viene la luz Solo nena Desi Desi Muchos años Muchos años Feliz Muchos años Feliz Happy Verde 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 Y Vicky Que bono Se está poniendo vieja Se está poniendo vieja Se está poniendo vieja Se está poniendo vieja Hahahaha Oh my Mi